Y no porque la bondad vaya a ganarle a la maldad. Sino porque te has metido en una cueva de lobos donde todos van a terminar haciéndose pedazos, empezando por ti. Yo soy más fuerte que Dios. Y se los voy a demostrar. Y te lo voy a demostrar a ti también. En el fondo, tú estás celosa y amargada porque nunca has podido escribir nada bueno. Vas a terminar presa, Mercedes. En la ruina. ¿Sabes dónde vas a terminar? ¿Dónde voy a terminar, Marimacha? Ahí vas a terminar. En el piso. No entiendo. ¿Cómo Mercedes te puede hacer algo tan feo? Por favor, no le digamos nada a mi mamá. Mucho menos a Beatriz. Eso tiene que caer entre nosotras, loquita. Y así va a ser un dolor muy feo para mi mamá y me preocupa que algo le pase a Betty. Pero tenemos que hacer algo. No hay nada que podamos hacer. A Mercedes la perdimos. La perdimos para siempre. ¿Y en qué momento Mercedes se volvió mala? Ella era una chica buena, se preocupaba por todos, era muy cariñosa. Era una niña. Pero creció y... Y cambió. Cuando era chica ahorraba para comprarme revistas de moda. Ella me animó a diseñar. Me regaló mi primer cuaderno de dibujo. Esa Mercedes ya no existe. Ella misma la mató. Yo soy la más cercana a ella. Puedo conversarlo, hablarlo con ella. Lo único que vas a conseguir es que le trate mal como a mí. Ya no hay nada que hacer. ¿Y qué vamos a hacer? No podemos dejarla ir. No podemos perderla. A Mercedes ya la perdimos. Ella decidió hacer eso con su vida. Y no podemos hacer nada. Por eso hemos decidido casarnos cuanto antes, en absoluto privado. No queremos que nadie ni nada nos separe. Doctor Zuliva, ¿usted no se iba a casar con Josefina, la hermana de la señorita Mercedes? Esto... Esto es un poco doloroso para mí. Pero debo admitir que desde hace un tiempo Josefina se encargó de separarnos, a Óscar y a mí. Yo estaba muy ilusionada con él. Y ella organizó una serie de trampas y estrategias para alejarnos. Pero ahora conocemos la verdad. Queremos estar juntos. Nada podrá separarnos. Nunca. Me entrego a ti para compartir tu vida y tus triunfos. Desde este momento, te tomo como mi compañera. Mi mujer. Pero en la luna de miel. Cuando estemos solos, quiero que te vistas así. Yo te voy a decir, Josefina, y tú vas a cumplir todas mis órdenes. Comenzará la pesadilla. ¿Qué estás haciendo acá? La madre de Óscar está viva. Acercándose al final. Mujercitas. Mañana 9 y 30 de la noche. En América. Mujercitas. 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 Mujercitas.